bien amigos de youtube aquí continuando con él la reparación de radio de consola tutón que lo había nos dejado por falta de los componentes y un poquito a mitad pero ya hemos logrado bastante tuvimos que cambiar todos los capacitores que eran dos más como estos se los cambiaron estaban buenos los sustituimos por este que está aquí sustituimos este que está aquí también sustituimos este condensador este de aquí abajo estamos hablando de punto 5 aproximadamente este que hacía ground no estaba muy bueno sustituimos también al igual que sustituimos este punto 5 todo y hemos obtenido pues entonces aquí hicimos que tenía un sonido de ground que lo vamos a notar que era éste conseguimos este cable que estaba suelto que son dado aquí ahí si lo podemos eliminamos el grado hay que soldarlo ahí cuando suelde pues va a quedar mejor todavía está un poco en soldadura falsa pasa falso contacto pero el sonido subió potencialmente así es que hemos avanzado bastante ya lo que quedaría sería se subió y baja el falta de grado aquí así quedaría cuando te haga el contacto ahí no hace ni prácticamente ningún sonido pues ya prácticamente ahora cuando tenemos esa soldadura pues queda prácticamente reparado el short weight que es onda corta funciona muy bien ya lo hemos probado lo que hay que hacer es una antena simplemente hice esto aquí para dar un poquito de menos recepción pero ya hemos avanzado bastante quedan unos cuantos condensadores por ahí que se los voy a dejar por ahora no creo que sea necesario cambiarlo así que ya hemos resuelto todavía no hemos resuelto el tubo que yo había explicado como lo había hecho y los condensadores antiguos se quedan donde están iba a sacar y meterlo de ahí adentro por eso es un trabajo algo y total siempre se va a saber que se hizo el trabajo se me lo deja así por ahora así que ya lo que falta es asegurar las soldaduras por aquí y arreglar su caja que habíamos empezado a la balizamos por dentro la balizamos por dentro para que balne balne mate simplemente para proteger la caja la bocina le dimos un pequeño retoque y ahora falta abrear con la madera exterior así entonces compré los botones entonces faltaban botones compré estos botones uno va a un hobby shop y estos son de ruedas de cajito de madera y ahora pues le vamos a hacer unos botones nuevos aquí hacer unos huecos más grandes y hacer un diseñito aquí arriba y ponerle cuatro botones que tenemos de estos estos botones son en madera si usted no los consigue vamos a un hobby shop consigue de ruedas de cajito y prácticamente tiene el mismo botón que tenía antes nada ya lo próximo será restauración del mueble y luego que restauremos el mueble pues tendremos que poner las bombillas o algunas bombillas del DAI que faltan que son malas de conseguir ese tipo de bombillas y ya lo próximo será montado en su caja así que este es el Radio Truton vendido por Sears en un momento dado creo que hay un Philips o algo que tiene el mismo el mismo la misma forma de fabricación y estamos pues bregando con eso a ver si conseguimos el Blueprint si conseguimos el Blueprint pues sería mucho mejor luego del esquemático estamos amigos Dios les bendiga gracias